¿Qué tal amigo de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, si tú estás mi video, suscríbete. Y este video es ATP, apto a todo público. Ya está el Instagram y el grupo de Facebook de Recalibrando, si te querés unir, en la descripción te dejo los links. Hoy lo que vamos a ver es cómo reparar un microondas, fallas típicas que tienen los microondas, o sea, los problemas más comunes que tienen. Y vamos a reparar este microondas que tiene una falla bastante atípica. Así que, vamos con el video. La falla típica que me hace este microondas es que no para de funcionar. Está continuamente funcionando. O sea, yo lo enchufo y ya empieza a funcionar solo. La única forma de tenerlo es abriendo la puerta o desenchufándolo. Así que acá tengo la zapatilla, ahora lo voy a enchufar. Van a ver que hace el típico ruido del encendido, después se siente la vibración del transformador. Si yo pongo un vaso con agua, me lo calienta. O cualquier cosa que ponga, me la calienta. Fíjense, bueno, acá tuve que hacer un adaptador casero, porque original trae un enchufe de 20A. Por eso uso esto, para poder conectarlo acá a la zapatilla. Bueno, fíjense, lo voy a enchufar. Se escucha ahí. Le acerco el micrófono. Fíjense, se escucha la vibración del transformador. Y para detenerlo, si abro la puerta, se detiene. Y si no hay que desenchufarlo. Así que vamos a desarmarlo y vamos a ver qué le pasa. Ahí ya lo desarmé. Acá, como podrán ver, esta es la carcasa. Esta etiqueta que ven acá es el diagrama de todas las conexiones de los componentes que trae acá el microondas. La mayoría de los fabricantes lo ponen. Así que muy bueno, después lo voy a ampliar y lo vamos a ver. Antes de seguir, quería hablar un poco de un tema de seguridad. El tema del capacitor de alta tensión que está acá, en esta parte de acá. O sea, acá está el transformador. Abajo el ventilador, casi siempre está. Vamos a hablar un poco de eso antes de seguir. Estos son los capacitores que tiene adentro el microondas. Como podrán ver, uno tiene una etiqueta naranja y el otro está directamente impreso. Pero fíjense, acá este dato que nos pone acá. Está el símbolo del capacitor y en paralelo tiene una resistencia de 10 Mg. Esto es la primera vez que veo uno que pone el valor de la resistencia. Fíjense en el ejemplo de al lado, este de acá, que también te muestra el símbolo del capacitor y que en paralelo tiene una resistencia. ¿Para qué es esta resistencia? Bueno, esto es para que una vez que deja de funcionar, o sea que se apaga la fuente o que lo desenchufamos, esta resistencia se encarga de descargar el capacitor y que de esa manera no nos dé una descarga eléctrica cuando lo desarmamos. Igualmente no está de más cortocircuitarlo con algún elemento, puede ser con una pinza, pueden usar una resistencia de este valor, como dicen acá, y asegurarse de que no quede cargado para no reservar la descarga. Bueno, acá tenemos el diagrama del microondas, ya lo imprimí. Y fíjense que acá hay un recuadro que dice, atención, descargue el capacitor de alta tensión antes de la intervención. Y después acá en el diagrama nos muestra el capacitor con la resistencia en paralelo. Pero bueno, igualmente tomen siempre la precaución por más que tenga la resistencia. No cuesta nada, es solo un segundo. Bueno, este es un microondas bastante completo porque además de microondas tiene convección y grill. Entonces por eso está agregada esta parte de acá. Acá está el transformador de alta tensión, o sea el transformador que trae. Este sería el primario, este sería el secundario. Fíjense que acá está el fusible, el capacitor, y después acá tenemos el magnetrón. La entrada de 220 volt la hace por acá. Acá está, creo que identificado así, línea neutro. Hay un fusible acá, hay un fusible más acá, para la alta tensión a la salida. Y después acá, esta parte de acá, que me pareció muy peor, la dice circuito controlador, lo han puesto aparte. Y acá se puede ver, fíjense, hay un simbolito de una bobina, dice relé convección, relé grill. Después dice relé principal, y después dice relé motor y relé ventilador. O sea que en la placa del controlador vamos a encontrar que tiene 5 relés. Que ahí es donde me parece a mí que está la falla. Si ustedes carecen de este diagrama, para encontrar el relé principal, que es el que activa el transformador, como pueden ver acá, es este. Lo que tienen que hacer es seguir los terminales del primario del transformador. Fíjense que lo seguimos acá. Esto que dice acá BL, quiere decir blanco. Te está indicando el color del cable. Entonces, va a salir un cable de acá, y vamos a ver que va a un terminal de un relé. La otra forma de identificarlo, ahora lo vamos a ver en la placa. Por lo general, el relé principal es el más grande que hay en la placa. Así que, vamos a ver cómo es la placa. Bueno, esta es la placa principal, la placa de control del microondas. Este es el cable que va a lo que es la botonera. Acá tenemos un relé, otro relé, hay otro más acá. A ver, vamos a correr un poco más ahí. Y acá abajo, se ve este y este, son otros dos relés. El más grande de todos, fíjense que sobresale, es este. Y si nos fijamos, tiene cable blanco, como decía, ahí en el circuito. Y acá vemos que del terminal del transformador, sale un cable blanco. Así que, lo que vamos a hacer ahora es desenchufar este que está acá. Y vamos a encenderlo, a ver qué hace. Bueno, por lo general, no aconsejo encender un microondas sin la tapa. Solamente lo voy a hacer yo acá, para mostrarles a ustedes en el video. Además, acá, bueno, en este caso desenchufé, acá lo ven, el terminal que va al transformador. O sea, el del relé, lo desenchufé. Así que yo ya sé que ahora al encenderlo, no se va a energizar ni el transformador, ni el magnetrón. No hay problema. Pero siempre que hagan alguna prueba con la tapa cerrada. Vamos a enchufarlo, fíjense ahí lo enchufo. Ahí sonó el típico ruido que hace cuando lo encendemos. Y fíjense que no se activó. Así que ya sabemos que el problema está ahí, en el relé. Bueno, lo que voy a hacer ahora, como verán, desconecté los dos cables. Ahí se pueden ver, a ver. Ahí está, ahí se pueden ver. Ese es el relé. Ahí le desconecté los dos cables que van, los dos terminales. Lo que voy a hacer ahora, los voy a unir, ambos. Y lo voy a enchufar así, con los dos cables unidos. Ahora acá le pongo una cinta. Lo enchufamos y se tendría que reproducir la falla. Bueno, ahí ya está conectado. Como verán, acá lo uní con la cinta. O sea, ya no pasa más por el relé. Está directo. Esto es para emular como si el relé estuviera pegado constantemente. Que esa era la falla que hacía. Ahora se va a activar el transformador y se va a activar el microondas. Pero ustedes van a ver que no se va a activar el ventilador. Bueno, no recomiendo hacer esta prueba. Solamente lo hago con fines didácticos para mostrarles a ustedes. Yo me voy a estar alejado y lo voy a activar en forma remota. Por eso no corro ningún peligro. Así que bueno, ahí lo enchufo y ustedes van a escuchar solamente el ruido del transformador. Les voy a dejar el micrófono cerca así que queda bien grabado. Bueno, ahí lo pudieron escuchar que entra en funcionamiento y el ventilador no funcionó. Así que el problema está en el relé. Lo que hay que hacer es cambiar el relé. Bueno, ya lo cambié el relé. Lo saqué de acá, de este espacio que ven acá vacío. De esta era de una placa de otro que tenía que me había encontrado. Y acá está el culpable. Es este. Vamos a verlo de cerca. Ahí está. Ahí se puede ver bien. Es de 12 volt. O sea, la bobina funciona con 12 volt. Y después dice el contacto 16 amperes, 250 volt. O 16 amperes, sí, hasta 30 volt BDC. Y ahí después vuelve a poner que la bobina es de 12 volt. Los contactos de salida los tiene ahí arriba, que ahí tiene conectados dos cocodrilos que van a ir al tester. Y acá le soldé dos cables para conectarlo a una batería porque lo vamos a probar. Porque en realidad este relé anda. El problema que tenía era que se trababa. Entonces se trababa y hacía esa falla. Yo lo que hacía era lo desarmaba. Desarmaba el microondas. Le daba un pequeño golpe. Y andaba, por ejemplo, no sé, 4 o 5 meses. Y otra vez había que hacer lo mismo. Pero les voy a mostrar que, obviamente, que ya le di un golpe. Fíjense. Lo activo. Y ahí da continuidad. Pero bueno, tenía esa falla. Así que como encontré justo este, pude hacer el cambio. Así que ya está resuelto el problema. Bueno, ahora vamos a ver las fallas típicas del magnetrón. El magnetrón es este que está acá. El magnetrón se alimenta de este transformador que está acá abajo. Este transformador le provee de alta tensión. Y a partir de esa alta tensión, el magnetrón genera las microondas para cocinar los alimentos. Una falla muy común es que adentro del habitáculo donde se cocinan los alimentos, empieza a haber chispas. Chispas, fogonazos, así. Como una especie de relámpago. Bueno, eso si ustedes lo desarman el magnetrón. Acá tengo uno. Esta es la parte que vemos. Esta es la parte que no vemos. Que es la antena, la parte de salida. Bueno, van a ver que entre esta parte y el chasis va a haber como si hubiese habido unos chispasos. Unos cortocircuitos. Que bueno, eso es justamente lo que estamos viendo. Está pasando acá. Yo cuando ocurre eso, lo que recomiendo es cambiar el magnetrón. Bueno, he visto varios videos donde los reparan, los desarman. Les hacen todo un procedimiento. Pero bueno, yo no lo recomiendo eso. Directamente compro uno nuevo y listo. Un magnetrón, según el modelo, te puede salir entre mil y tres mil pesos argentinos. Y un microondas sale tres o cuatro veces más, según el modelo. Así que vale la pena comprarlo nuevo y ya te olvidás definitivamente de ese problema. Otra falla que tiene el magnetrón es que empieza a vibrar. De repente empieza a vibrar. Ustedes tocan el horno, sienten que hay una vibración. Y de repente deja de funcionar. Lo dejan un rato y lo prenden. Y otra vez funciona un rato. Y hace lo mismo. Bueno, lo que pasa ahí es que acá tiene dos imanes el magnetrón. Tiene uno acá arriba, uno acá abajo y uno acá arriba. Cuando estos imanes se aflojan o tienen algún tipo de problema. Ustedes los pueden tocar así con los dedos y van a ver si se mueve. Tanto el de abajo como el de arriba. Va a generar esa vibración. Va a calentar muchísimo. Y acá tiene esto que ven acá. Que se llama protector térmico. También le dicen bimetálico. Que cuando llega a cierta temperatura corta la alimentación y deja de funcionar. Por eso es que les anda un rato y después les deja andar. Bueno, también para esto van a encontrar que hay procedimientos para repararlo. Que le tiran algún tipo de pegamento. Pero con el tiempo terminan fallando. Así que lo más normal es comprar uno nuevo y listo. Y la tercer falla más común. Es muy parecida a la primera. Pero en vez de producirse acá en la antena. Se produce acá. La conexión está de acá abajo. Esto acá tiene un conector. Está aislado. Y van a ver por ejemplo que se pone negro. O como que tiene una grieta. Y salió una chispa de ahí. Acá el chasis. Bueno, eso por suerte tiene solución. A veces puede pasar que eso no lo vean acá. Y lo tenga adentro. Esto acá es una chapa que se saca a presión. Ahora la vamos a sacar. Y esto se puede medir con el tester. Si no lo ven a simple vista se puede medir con el tester. Y en caso de que esté pasando eso hay una buena noticia. El conector, por lo menos acá en Argentina, te lo venden. Así que lo compras. Es bastante económico. Y podés rescatar el magnetrón. Vamos a medir eso. Para medir esta parte del magnetrón, el conector, a ver si tiene alguna fuga. Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es agarrar un tester y ponerlo en la escala de ohmios. En la escala más alta que tenga. Acá en este caso es la de 2000K. Si tienen un tester que tiene una más alta que esta, lo ponen en esa. Y lo otro que tienen que hacer es agarrar uno de los terminales del tester. Lo conectan a un terminal de ahí del magnetrón. Y el otro a la carcasa. Y lo que tienen que hacer es esto que está haciendo. Nada. Si mide así, que no mide nada, está perfecto. Quiere decir que no hay ninguna fuga. Después lo pasan al otro terminal y lo mismo. No tiene que medir nada. Ahora, si mide algo así, por ejemplo, a ver. Ahí está. Si supongamos que les da así un valor aleatorio, por momentos mide, por momentos no mide. O les da una resistencia muy alta. Bueno, ahí quieren decir que hay algún problema y hay que cambiar el conector. Vamos a ver cómo se desarma esta parte para acceder al conector. Bueno, si tienen que sacar la tapa para cambiar el conector. Primero, les recomiendo con un indeleble, háganle una marca para saber cómo iba. Así después, cuando lo arman, le queda igual. Bueno, acá el metal tiene estas pestañas. Lo que tienen que hacer con un destornillador o con una pinza, un alicate, es levantar un poco estas pestañas de acá de que tiene el metal. Así como lo hice yo acá. Ahí lo pueden ver. Y después le meten un destornillador y van separando. Esto está puesto así a presión. Y ya sale. Esta ya está floja. Y ahí accedemos a lo que sería el conector. Ahí lo pueden ver bien. Ahí tiene esas dos bobinas. He visto que si ustedes lo compran, los que venden vienen con las dos bobinas como para cambiar todo el conjunto completo. Esto acá está agarrado con esa chapita de metal que tiene un remache. Así que ahí le tienen que pasar una mecha para sacarlos y listo. Eso sería todo. Es bastante sencillo. Continuemos. Microondas que no calienta. Esto pueden ser varias cosas. Puede ser en la placa controladora el relé. Así como vimos que el relé quedaba pegado y siempre queda en marcha, puede pasar lo contrario. Bueno, eso ya más o menos vimos cómo controlarlo, cómo sacarlo. Puede ser que falle el magnetrón. Recién vimos las tres fallas típicas del magnetrón. La última, la del conector. Si falla eso, es posible de que no caliente el microondas. Que no te caliente los alimentos. O caliente muy poquito, nada. Igual vas a sentir un montón de ruidos raros y posiblemente se queme el fusible de alta tensión. Otro factor muy común por el cual no calienta es porque falla la alta tensión. Se quema el fusible de alta tensión, lo reemplazamos, se vuelve a quemar. No sabemos qué es lo que está pasando. Ahí puede fallar el diodo. Hay un diodo puesto. Puede fallar el capacitor. O directamente el transformador. Puede ser que tenga algún problema, que no esté andando el bobinado. Tanto el primario o el secundario, que tenga algún problema. Y no nos esté mandando la alta tensión. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar caso por caso. Vamos a ver cómo probarlos, cómo testearlos. Esto que estamos viendo aquí es un fusible de microondas. Como podrán ver, no es un fusible común y corriente. Es más, si ustedes lo miden con un tester, les va a medir una cierta resistencia. Muy pequeña, pero les va a medir una resistencia. Más o menos un ohm o un poco menos. Cuando reemplacen este fusible, asegúrense siempre de comprar uno igual al que tenía. O sea, uno original. No pueden poner cualquier fusible. Este es el diodo del microondas. Lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo se mide. Ahí ya puse el tester en la escala de diodos, como pueden ver. Y como verán, no mide nada. Lo que vamos a hacer ahora, invertimos los cables. Este lo ponemos acá. Y este lo ponemos acá. Y como verán, sigue sin medir nada. Bueno, esto es normal. Está bien que haga esto. No es un diodo común, es un diodo de alta tensión. Que trabaja de otra manera. Con esto lo que podemos comprobar es que por lo menos no está en cortocircuito. Ahora, para saber si realmente funciona, hay que hacer una prueba más. Bueno, para terminar de probar el diodo, necesitamos una batería de 12V. Una lámpara de 12V de auto. Esa es de 25W. Si consiguen una más chica, también sirve. Más grande ya no conviene. Y bueno, y el diodo. Conectamos la lámpara directamente a la batería. Y como verán, prende a full. Ahora, lo que vamos a hacer es intercalar el diodo. Lo vamos a poner... Acá tiene el símbolo. Nos fijamos para qué lado conduce. Entonces, lo conectamos. Y fíjense. La lámpara enciende, pero enciende a la mitad de lo que encendía antes. Y si tocamos el diodo, mientras estamos haciendo esto, vamos a observar que empieza a calentar. Eso es normal. Solo háganlo por un instante. Lo que resta hacer ahora es conectarlo al revés. Y no debería conducir. Como verán, exactamente no conduce. Si no hiciera nada de esto, o sea, supongamos que lo conectamos y prende la lámpara en su máxima expresión, el diodo estaría dañado. Y si lo damos vuelta y la sigue prendiendo, también. Eso sería que estaba en cortocircuito. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo medir el capacitor del microondas. Es muy sencillo. Tienen que agarrar un tester. Eso sí, necesitan que el tester tenga una escala de resistencia de 20 Mg. Por lo menos. Porque, como vimos al principio del video, el capacitor adentro tiene una resistencia de 10 Mg. Y bueno, lo colocamos en esa escala y lo conectamos a los terminales. Y vamos a ver que de a poco empieza a subir el valor. Como pueden ver, va a tardar un poquito, empieza a subir y debería llegar a los 10 Mg, 10.01, o se puede quedar en 9, 9 y algo. Siempre, bueno, los instrumentos tienen algo de error, así que le damos esa tolerancia. Bueno, ahí llegó a 10.03. Yo, para mí, está ok esa medición, está bien. Lo doy por bueno. Lo otro que podemos hacer para ver qué tal está el capacitor, es fijarse si tiene alguna puesta a tierra. Entonces, ponemos uno de los terminales del tester en el chasis, ahí como pueden ver. Y el otro en un terminal, y debería medir así como está midiendo ahora el tester. Y después hacemos lo mismo, pero con el otro terminal. Y también debería dar así, no debería medir, como está midiendo ahora, ahí lo pueden ver. Lo que sí, tengo acá, este otro capacitor que está acá, está malo. Vamos a medirlo y así ven cómo se comporta uno que está quemado. Lo conectamos, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, conectamos los dos terminales, y fíjense, está en cortocicuito. Así que, si les mide así, ya directamente, esto lo que hace es, se quema el fusible y ya no funciona el magnetrón. No hay alta tensión, no hay microondas, no calienta el microondas. Si tenés alguna duda de que el problema puede estar en el transformador del microondas, yo recomiendo desmontarlo, sacarlo del microondas y medirlo afuera. Lo que nunca hay que hacer es conectarle 220 volt en la entrada, o sea en el primario, para ver si funciona la alta tensión. Lo más seguro es que recibas una descarga que te puede llegar a causar la muerte. Así que, mucho cuidado con eso. Yo lo que hago es, primero hago una verificación con el tester, mido los terminales del primario, esto me tiene que dar una resistencia relativamente baja, ahí como lo pueden ver. Está en la escala de 200 ohm, me da 2,6 ohm. Y después, me paro en un terminal, y acá en la parte de masa del transformador, o sea en la carcasa, y me fijo si hay continuidad. Lo normal es que no haya continuidad. Ahora, vamos con la salida de alta tensión. La salida de alta tensión tiene un terminal que está acá, ahí lo pueden ver, este. Una de las salidas de alta tensión está soldada a la carcasa del transformador, y la otra está aquí del otro lado, en ese terminal que podemos ver acá. Así que, mucho cuidado con esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a medirlo, el bobinado este, entonces hay que medirlo entre el terminal de salida, este, y la carcasa, porque está conectado a la carcasa. Ahí lo medimos y nos va a dar una resistencia alta. Por lo general está ahí, 125 ohm, 126 ohm. Ahí se me fue el contacto, ahí está. 126 ohm, 125 ohm. El tema que, como está conectado a tierra, no podemos medir si este bobinado está a tierra, porque ya está conectado a tierra. Ahora, si hubiese habido un corto o algo en el bobinado, la resistencia tendría que ser más baja. Si hasta ahora me midió así, lo que yo hago ahora es medirlo con una serie, con una lámpara en serie, con 220 volt, y así me aseguro de que no tenga ningún problema. Les voy a mostrar cómo lo hago. Bueno, lo que yo hago aquí es muy sencillo. Acá tengo una lámpara en serie conectada directamente a 220 volt, acá están los terminales, fíjense. Lo que hago es, un terminal lo pongo acá en la salida de alta tensión, y el otro terminal lo pongo a la carcasa del transformador. Como la resistencia del bobinado es muy alta, la lámpara no debería prender, fíjense. Lo hago y no prendo, no prende. Entonces ahí nos queda la duda de si estamos haciendo bien la conexión o no. Si está haciendo buen contacto, si la lámpara está bien. O sea, si el bobinado estuviese en cortocicuito, o estaría conectado a tierra, prendería la lámpara. De esta manera vemos que no, pero ¿cómo nos cercioramos de que sí esté funcionando? Bueno, eso es muy sencillo. Agarran un tester, lo ponen en la escala de 200 volt, en alterna, por supuesto, y lo conectan al primario del transformador. Entonces, cuando ahora yo le conecte la lámpara y haga circular corriente en la bobina del secundario, o sea, en la bobina de alta tensión, va a inducir un poco de corriente a la otra bobina y me va a dar una tensión de cerca de 20 volt. Fíjense. Ahí está. De esa manera yo me doy cuenta que el bobinado está funcionando bien. La tercera prueba, que bueno, en realidad no es tan necesaria si ya te pasó, hiciste las dos anteriores y te anduvo, ya podemos decir que estaría bien. Pero bueno, una prueba más sería conectar una lámpara de 12 volt, como esta que ven acá, en lo que es el primario del transformador. Está conectado la lámpara y está conectado el tester. Así medimos la tensión. Y en el bobinado de alta tensión, que es este que está acá, o sea, es entre la carcasa y este terminal que está acá, vamos a conectar 220 volt de la línea directo. O sea, le vamos a poner 220 volt al secundario del transformador, al secundario de alta tensión. La lámpara va a prender muy poco, va a haber una caída de tensión, y de esa forma podemos quedar tranquilos que está recibiendo 220 volt el bobinado del secundario de alterna, y que no hay ninguna fuga, lo podemos dejar un rato prendido, inclusive para ver cómo funciona, y ya eso sería lo último. Así que energizo la zapatilla y fíjense. Ahí vieron que la lámpara prende muy poco, y ahí dice 3 volt. Me está midiendo 3 volt de alterna. Durante esta prueba no hay que tocar el transformador, porque acuérdense que uno de los terminales de 220 volt yo le conecté al neutro. Es la carcasa. Y bueno, esto si quieren lo pueden dejar así, un rato funcionando. Y de esa forma se quedan tranquilos, que no haya ninguna fuga, nada. Yo con estas 3 pruebas, o ya con la segunda, con la de la lámpara en serie, ya me quedo tranquilo que está funcionando bien. Esto más que nada es para hacer pruebas adicionales. Esto es un protector térmico, o bimetálico también, como lo llaman. Está en el magnetrón, siempre por lo menos van a encontrar 3. Hay uno en el magnetrón. Y cuando lo miden con el tester, ponen el tester en continuidad, lo conectan, y siempre tiene que medir continuidad. Salvo que se caliente y llegue a cierta temperatura, a veces la tiene marcada. A veces dice 105, quiere decir 105 grados, por ejemplo. Cuando llegue a esa temperatura se va a abrir. Bien, fíjense, yo lo voy a conectar. Fíjense, ahí está midiendo continuidad. Y acá tengo un mechero de alcohol que se lo voy a acercar. Y cuando llegue a cierta temperatura, va a dejar de conducir. Fíjense. Ahí está. Ahí cortó. Y ahora, si retiramos la llama, y la temperatura vuelve otra vez a la normalidad, va a volver a conducir solo. Ahí está. Ahí volvió la temperatura normal de trabajo, y volvió a conducir. Y así sucesivamente. Esta es la manera más fácil de probarlo. Para tener en cuenta, fíjense el terminal del transformador, que tiene ahí un pequeño agujerito. Ambos lo tienen. Bueno, eso es porque ustedes se pueden llegar a encontrar con este tipo de ficha. Fíjense que yo la coloco aquí. Entra. Y ahora cuando yo la quiero sacar, no sale. No sale, no sale. Hasta que yo no presione esta lengüeta que está aquí, no va a salir. Esto generalmente viene recubierto con un protector de goma. Entonces, muchas veces no lo ven. Agarran de acá o tiran del cable hasta que se rompe. Y después vemos que tiene esta travita. Así que ténganlo en cuenta. Este es un sistema, y hay otro sistema más que es de abajo. Hay otro que en vez de tener la lengüeta así para afuera, la tiene como recortada. La tiene como más adentro, entonces con algo que sea medio fino, con una punta o algo, la tienen que bajar y ahí sale. Dejé para lo último tres cosas. Una es los switches de puerta. Ustedes ya los deben de conocer. Este es de dos contactos, pero hay unos que vienen con tres. Está la opción que sea normal abierto, normal cerrado, o el que tiene los tres contactos, que tenga las dos. ¿Cómo lo prueban? Muy sencillo. Ponen en un terminal el tester, el tester lo ponen para medir continuidad, lo ponen en el otro y apretan. Si apretan y conduce, está bien. O puede pasar al revés, que esté conduciendo siempre y cuando apretan deja de conducir. Esto, el switch de puerta, es un elemento de seguridad. O sea, fíjense que cuando están dando, ustedes abren la puerta, deja de funcionar. Así que puede pasar que falle alguno y no te funcione el microondas. Pero son fáciles de probar, como les dije con el tester, y no hace falta sacarlos. Están, por lo general, bastante accesibles. Este los tiene acá. Hay uno acá y hay dos allá abajo. Así que no hace falta hacer mucho desarme, están bastante a mano. Otra cosa, el motor del giraplatos. El motor del giraplatos se accede por abajo del microondas y dejó de funcionar. Adentro tiene engranajes plásticos. A veces puede pasar que se gasten, si en la bandeja pusieron alimentos muy pesados y tuvo que hacer mucha fuerza, por ahí se desgastó algún mecanismo, algún engranaje, porque tiene una reducción adentro, y deja de funcionar. Para probarlo es muy fácil. Ahí tiene dos terminales. Ahí está. Ahí conectan 220 volt, en el caso de que en tu país se use 220 volt. Y debería girar a, creo que son 3 revoluciones o 5 revoluciones. Este dice 5 barra 6 revoluciones. Esa es la manera de probarlo. Son bastante económicos, fáciles de cambiar. Y por último me queda el ventilador. El ventilador, bueno, es muy sencillo. Yo, la verdad, nunca vi ninguno roto, pero veo que venden los repuestos, así que me imagino que alguno se debe romper. Muy fácil también. Le aplican tensión de 220 volt o 110, según sea el caso. Y tiene que girar sin ningún problema. Siempre mantengan limpias las aspas. Cuando se llenan de grasa las limpian. Que eso a veces lo frena un poco. Y nada más. Yo acá con este me armé un ventilador para el escritorio casero. Creo que ya lo mostré en algún otro video. Así que, bueno, ahí llegamos al final del video. Espero que les haya servido. Recuerden que aquí adentro hay alta tensión. Hay microondas de alta potencia. Recuerden todas las indicaciones de seguridad que yo les di en el transcurso del video. Y bueno, me dejan los comentarios acá abajo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!